Frente a la pelota, Ayala. Allí viene Ayala. El rebote, salió a Uteri. Yerobar Bobicarrondo. No se puede creer. Como en un flipper, como rebotando los honguitos. ¿Dónde estaba Pizarro? ¿Estaba habilitado? Bueno, la cuestión es que después la saca Caruso en la línea. Increíble la situación. Había penal de Sancho Espinio contra Estrella 2. Caruso salva la línea.